Ni siquiera el fin de semana se despejan los entornos de los bancos y los cajeros automáticos. Colas para extraer el efectivo, fundamentalmente para acceder a los bienes y servicios imprescindibles. Buena parte de ellos están hoy en la gestión del comercio minorista, donde todavía bancarizar las operaciones es un camino de unos pocos tropiezos. Donde único veo yo es aquí en Plaza. Yo soy de Cerro, mi esposa es aquí en Plaza. Y realmente para mí esto es un privilegio que tenemos y ojalá que todos tengamos esa excepción. ¿En las bodegas del Cerro? Ahí no, ahí no. Sinceramente nos falta por ganar en esa excepción. Hay algunos lugares que no aceptan el pago por transferencia. Por ejemplo, en cafeterías que no aceptan el pago por transferencia y paladar y que no aceptan el pago por transferencia. ¿Que quieren el efectivo? Sí. Lo que es el mencín, los establecimientos del mencín por cierto lo han implementado. Pero bueno, sería bueno. Por ejemplo, la del agro, esas cosas que uno a veces si no tiene el efectivo no puede comprar, no puede pagar. Todos estamos conscientes de que por ejemplo, al ir al banco a sacar el dinero, a los cajeros las colas extensas que se hacen es complicado. No para nosotros, sino para todo el mundo. También en ciertos... ¿Y por qué hay que hacer cola en los cajeros y en los bancos? No debería ser así. Establecimientos que por el tipo de mercancía que ellos venden, ellos necesitan después el dinero en efectivo para realizar el cambio de moneda. Échate la bodega, échate la bodega, no te la pierdas, échate los productos. Échate la bodega y los productos. Sabemos los problemas que eso tiene. Y entonces ahí uno se encuentra a veces... Deja ver, arroz... Mira, mira, oye que información más linda. Arroz, 6 libras, a 10 pesos. Azúcar fino, a 6 pesos la libra. Azúcar... Este es lo de la libreta. Esto es lo que venden por la libreta. Mira lo único que hay. Arroz. No, arroz ni hay. Azúcar fino y azúcar crudo. Una libra de azúcar refino y 3 libras de azúcar crudo en enero. Es el único que ha venido. Y por aquí te venden juego de sábana, toalla, frazada de piso, nasabuco. Veo que están vendiendo, veo que están vendiendo allí cigarros a Che Guzmán. Dame 6. Problemática de que no hay vías de pagos electrónicos. Y muchas veces, yo sufro eso bastante. Que después tengo la necesidad. ¿Cómo sufre? Este es el sufrido. Era un cajero sacar dinero, entonces no hay. O abre tal del banco, o de 6 cajeros no me ha visto uno, la cola. Todos esos problemas que son muy, muy incómodos. Que realmente se aliviarían algo si existiese ese mecanismo de pago. Para alcanzar una mayor gestión del comercio a través de las pasarelas de pagos digitales. No pocas acciones han emprendido el Banco Central de Cuba y el Ministerio de Cuba. Lo que más me gusta acá es que hacen un reportaje de esto. Usted va a la bodega donde hay, yo hacen los reportajes. El pulovito este que dice bodega. A mí que se lo, se lo, se lo rotan ya. Jamás en mi vida, usted va a ver, usted va a ver un bodeguero con esto. Cuando usted ve un bodeguero con esto, asústate. Corre que viene en las cámaras del ICR Teatras. Parece que ya viene incluido con el reportaje. Una reciente actualización de la norma jurídica vigente. Así lo determina. El decreto 184 de 1993. Mira a Lazarito las libritas que ha cogido. Le está yendo de lo más bien en el noticiero. Desde que mira, le pasaron cuchilla a Lumpuerco López. Este es el que lleva la batuta de la chivatería. Establece la obligatoriedad de inscripción en el registro central comercial de todos los actores económicos que se dediquen al comercio interno y la gastronomía. Al cierre de octubre de 2023, el Ministerio de Comercio Interior determinó como un requisito indispensable que cada uno de estos actores económicos dispongan. Lachi, déjame verte el reloj. Caramba, esto es como un smartphone lo que tú tienes ahí, ¿no? Eso te lo compraste con tu salario. Se lo decomisaron a alguien y te lo regalaron a ti. O tu novio te lo mandó. Se estima que en Cuba, cerca de 328 mil establecimientos deben ser inscritos antes de febrero en el registro central. Hoy el consumidor tiene la posibilidad de seleccionar cuál es la forma de pago que va a utilizar. Si va a ser en efectivo o va a ser por la vía electrónica, porque hay algo que le explica. Te das cuenta. Como los empresarios no se excluye, o sea, no está eliminado la forma de pago en efectivo. Lo que pasa es que si no te en cuenta incluso los precios de algunos productos, nosotros consideramos que es significativo y sobre todo una oportunidad para el propio vendedor la posibilidad de que se acceda al pago electrónico como una facilidad de pago al cliente. No obstante, las alertas hechas en octubre sobre la obligatoriedad de actualizar las inscripciones en el registro central comercial. No, espérate que esto está rico aquí. Mira, por estos reportajitos uno se ve los precios. Actualizar las inscripciones en el registro central comercial. Deja ver. Dios mío, mira para esto. Leche en polvo, dos mil pesos. Aceite vegetal, seiscientos pesos. Yogurt, quinientos. Oye, no, no, olvídate de eso. En Cuba es mejor. Esta gente ahorita se empiezan a comer entre ellos mismos. Whisky, mil trescientos pesos. Pero esto es la botella de trao. Caramelo a diez. Yogurt, trescientos veinte. Pote de helado. Está no sé bien, no sé bien el pote de helado. Batido de helado, seiscientos pesos. Dios mío. Cerveza, doscientos. Refresco, cientos. Caballeros, que en Cuba no hay que... Oye, yo no sé cómo la gente puede vivir en Cuba. La verdad es que tú tratas de hallarle la vuelta. O sea, uno trata de hallarle la vuelta, hallarle la explicación. Miren los precios estos, caballeros. Esto está brutal. Mira para esto. Café, expreso, cien pesos. Harina de trigo, quinientos pesos. Pero qué cosa es esto, por Dios. Sopa de ramen, doscientos... Dios mío. Puré de tomate, novecientos pesos. Novecientos pesos. Esta gente... Dios mío. Hay que ir con un camión de dinero. Dice, dice... A ver, dice, deja que te coja. Juanmi, ¿no le viste el reloj moreno dirigente de la camisa de mangas largas? Sí, se lo vi, pero eso es un seiquito. Ese es un dirigente de pacotilla. Esa gente, mira, están un... No, no sé. Mira, ya tengo obsesión con los relojes. Se lo vi, se lo vi. Es un seico, creo que es un... Si no es un seico, es un orient. Anda por ahí, pero eso es un relojito de 50 dólares. No, no, Lazarito tiene un smash, un smartwatch. Tiene un smartwatch. Déjame seguir. Caballero, estos precios están increíbles. Imagínate tú ahora, cuando se activen, cuando entren en vigor las nuevas medidas. Todo esto va a subir. Todo esto va a subir y se va a disparar. Registro central comercial, los números de mediados de enero evidencian que aún queda mucho camino por andar. En el sector estatal existen más de 1.600 inscripciones vencidas, mientras que 1.235 micro, pequeñas y medianas empresas privadas operan de forma ilegal al no haber presentado su documentación en el registro. Es que a todas esas, todas esas, mi pymes, es que se van a quitar del negocio. Es que se van a quitar después de, después de todo, todo esto que han preparado ustedes, después del paquete de este de medidas, el paquetazo. ¿Quién va a querer hacer negocio en Cuba? Los que se queden van a ser los autorizados. Ellos abrieron para que todo el mundo mire. Para hacerte la idea de que hay una apertura. Y después, mira, tiran la malla, recogen y mira, solamente se quedan los que pasan por el ficto. Todas estas, mi pymes, no van a seguir funcionando. Por otro lado, de los más de 205.000 trabajadores por cuenta propia, casi la mitad se encuentran pendientes de pagar el trámite registral. Un dato más alarmante es que una reciente inspección determinó que más del 40% de los actores económicos cuya actividad principal es la comercialización no poseen canales electrónicos de pago. Para todo ello, la ley establece claras contravenciones. La contravención sería pérdida de los requisitos para hacer una actividad de comercio. Y si te pide los requisitos por lo que establece 184, le corresponde una multa, que la multa es muy bajita, una multa de 75 pesos que además. Dime si le doy a hacer. Dime si le doy, dice, una multa muy bajita. Pibos, una vez que la va a pagar, es que le voy a dar, vea acá, vea acá por Chivatón, vea acá. Venga acá por Chivatón, dice que una multa muy bajita. Qué clase de cara. Claro, se paga de forma institucional, pero tiene una medida que sí es muy severa, que es el cierre del establecimiento. Sí, es una multa muy bajita, pero te cierran el negocio. Dime, por no tener un proceso para pagar el electrónico, es que eso no es obligado. Aquí hay un sitio que te cobran en efectivo. O no te aceptan una tarjeta, o es por, nada más te cobran, nada más por, por escaneo. Y así, imagínate tú, ahora tú le vas a cerrar el negocio a alguien por eso. Bueno, eso es nada más en Cuba. Es que mira, esto es tiempo. Es apretando y apretando y apretando. Yo no sé, tiene que explotar, el globo tiene que explotar por algún lado. Se cierra el establecimiento, hasta tanto usted cumple a poner requisitos. Un caso más grave sería que cerrado el establecimiento, el actor de la economía continúa haciendo operaciones comerciales. La ley prevé incluso hasta el decomiso de los bienes y servicios, porque ya incluiría en una violación de mayor gravedad, que sería hacer la actividad comercial si está utilizada para ello. Varios ejemplos demuestran que es posible y a la vez útil el empleo de los canales electrónicos. Tal es el caso de los establecimientos estatales del comercio del Consejo Popular Rampa, donde una prueba piloto incentiva a los dependientes a cobrar por las pasarelas de pago. A los trabajadores, por incentivar el pago, tienen un incremento de pago por incentivo. Se les paga un por ciento, según la relación de pago que emitan en el mes. A mí me beneficia, porque así no tengo que ir al banco a depositar, y tengo menos efectivo que en la unidad. Ahí los ingresos me pagan un por ciento por cada transfermóvil que hay, por cada caja extra, porque también se hace caja extra, que se hace como tipo un cajero. Se ha ido incrementando. No, espérate un momento, déjame ver el... Esto es una bodega. Estaba mirando, ¿será que estarán vendiendo a Cheuzman en pesos cubanos por la cuota de la bodega? Que no, está muy pequeño el precio, no lo veo bien ahí. Parece que sí. Se ha ido incrementando los pagos y los sistemas de la caja extra, que también obtiene beneficio porque la gente no tiene que hacer las colas en los cajeros, no tiene que estar yendo al banco, mientras haya disponibilidad, ellos traen su dinero. En el otro lado del tablero, actores económicos privados también muestran con acciones la posibilidad de cobrar servicios y vender mercancías sin limitar el método de pago. Tal es el caso de la pequeña empresa Alonso Servicios Automotriz, ubicada en la localidad de Playa Baracoa, en Artemisa. Con más de 100 clientes, este emprendimiento tiene como esencia la reparación y asistencia al sistema de ambulancias del occidente del país y también la comercialización de partes y piezas de vehículos. Nuestro principal objetivo ha sido encaminado desde el principio de esta empresa a la reparación de las ambulancias de varias provincias del país. Las ambulancias llegan con un grado de terror muy alto, entonces nosotros la ponemos de alta. Tratamos de que salgan en el menor tiempo posible porque es un tiempo que le estamos restando de vida a la población. Esta empresa privilegia los canales electrónicos de pago ante la creciente demanda de baterías, neumáticos, lubricantes y otras partes y piezas de los carros. En estos momentos le estamos ofreciendo a nuestros clientes los pagos en línea mediante el código QR de la plataforma en zona y también el pago por transfer móvil. O sea, nos damos cuenta, nos hemos dado cuenta que nuestros clientes prefieren este tipo de pagos. ¿Tú crees que tú y tú crees que un cubanito no más va a tener un negocio de este tipo? Esto es de alguien del gobierno. Acuérdate que están las MIPIMES que yo le dicen MIPIMES no estatales, que ahora mismo son la mayoría. Es decir, MIPIMES estatales, que ahora mismo son las mayorías, después que muchas de las que, ellos le llaman no estatal, a las que son privados. Después que todos los privados, muchísimos, el 50% se han retirado. Se han retirado de la actividad. Ahora mismo la mayor parte son MIPIMES estatales. Es decir, al final son empresas estatales disfrazadas de MIPIMES. A ver si nos entendemos un poquitico. Y también estamos ya en proceso de habilitación del servicio de caja extra para ofrecerle a nuestros clientes que puedan extraer el efectivo. Ellos prefieren realizar un pago en línea por todas las ventajas que le da el descuento de un porcentaje para ellos. Y también prefieren, o sea, lo que es el pago por QR. El POD es otro medio que vamos a emplear también para darle otra solución a nuestros clientes que vienen a hacer su pago. Ejemplos a los que se suman otros actores económicos, pero que no resultan suficientes para aliviar la demanda de efectivo, que significa el incremento de los precios. De ahí que desde el registro central comercial reiteren la expiración el 2 de febrero del plazo para que todo el que comercialice disponga de canales de pago y los emplee en sus operaciones. Una acción que más allá del control de inspectores y administraciones debe entenderse también como parte del respeto a los consumidores y un paso decisivo para el tránsito de la cultura del dinero en mano a la comodidad del teléfono y las tarjetas. Lázaro. Y el que no tenga teléfono. Y el que no tenga tarjeta. Mira, esta es una nueva. Esta no la había visto. Esta no la había visto. Además de las nuevas medidas, de los nuevos, las nuevas tarifas, el combustible, del gas licuado, de la tarifa, el de la corriente eléctrica, que también va a subir el precio del tabaco, del ron, de los cigarros. El día a partir del 2 de febrero, el negocio en Cuba. Oigan, para esto. Esto es fascismo, pero es duro. No, no, es que esto ya es. No, no, esto no es dictadura. Esto se pasa. No, es que esto. Bueno, es que es que son hermanitos. Es que son hermanitos. El que no tenga un equipo de cobro digital en su negocio, le cierran el negocio. Es decir, que es obligado. Entonces, lo que dijo el presidente del banco, el presidente del Banco Cuba, es un mentiroso. Porque tú, en tu negocio, tú debes tener la libertad de cobrar como tú quieras. Si tú no quieres cobrar en efectivo, no cobran en efectivo. No, no, no. No, lo que van a cerrar. No, 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 no. Es que esta gente, en vez de promover, tú sabes, el negocio. Es que no, no, no. Es que eso no es lo que ellos quieren. Ellos quieren, bueno, ya lo dijo, más control, más economía, más economía planificada. Lo dijo el marrano en el día de ayer, no hay solución. Ellos no la tienen. Ellos ya encontraron el camino. Cubano tiene que seguirse sacrificando un poquitico más, aguantar a ver si en el camino. ¿Qué sucede? Pero solución ya no hay. Va a seguir el hambre, va a seguir la miseria, va a seguir la crisis, va a seguir la inflación, va a seguir la escasez. Se va a seguir apretando la jugada. Obvio que también va a seguir también la emigración, va a seguir la gente escapando de Cuba. Pero, bueno, es que esto de alguna manera tiene que acabar. Es que han convertido nuestro país, esta gente han convertido a nuestro país en un infierno. ¡Suscríbete al canal!